Buenas tardes, Diana Bayona llegó hasta la clínica Magdalena el día de ayer a las 2 y 30 de la tarde esperando ser atendido por su personal de salud a su padre quien padecía una dificultad respiratoria y un dolor de espalda. Asegura ella que duró más de 4 horas esperando esta atención por parte del personal de salud de este centro clínico y no fue posible, falleció a las 6 y 30 de la tarde. 4 horas duró esta persona a la espera de recibir atención médica por parte de este centro de salud. A un centro de salud de la ciudad un hombre llegó con su familia solicitando atención por una dificultad respiratoria. Señala la familia que esta persona ingresó a la clínica Magdalena hacia las 2 y 30 de la tarde. Expresan que no fue atendido a pesar de haber informado sobre su estado de salud. Esta mañana cuando nos fuimos a cambiar, él estaba presentando morados por todos lados en el cuerpo, unos moretones en todo el cuerpo y empezó a tener dificultad respiratoria más seguido y que le dolía la espalda, le dolía el pecho. Entonces yo le mando, vamos y lo llevamos, lo trajimos a las 2, 2 y media y vamos a ver de qué. Lo trajimos, lo montamos en la silla de ruedas, lo entramos, yo le hice el ingreso, le expliqué todo lo que tenía mi papá, oye, mi papá tiene dificultad respiratoria para que me atiendan de una vez, le está mal, muy mal. Me dijo, espere que hay unas urgencias primero que las de él y espere, espere, espere. Y ahí se murió mi papá sentado en la silla de ruedas, no me lo atendieron, nunca me lo atendieron, ahí quedó muerto. El hombre, según su hija, permaneció en espera durante la tarde y fue al final de la misma cuando se percataron de su muerto. Hicieron absolutamente nada, nada le hicieron a él, ni lo vio el médico, ni le hicieron triaje, ni le hicieron nada. Mi papá estaba quejándose del dolor en la espalda y no le dieron ni una camilla. Cuando ahora que ya se murió, entonces ahí sí le dieron una camilla y fueron, apostaron en la camilla, ya para qué, ya estaba muerto. O sea, yo lo traje para que me lo salvaran, para que me lo ayudaran, me lo dejaron morir ahí. Esa es la verdad, lo dejaron morir por negligencia médica. En la sala de espera de la zona de atención de urgencias, en la silla de ruedas, en el cual realizaron su ingreso al centro asistencial. Sus familiares hacen llegar esta denuncia exigiendo al centro de salud y a las entidades competentes una explicación ante lo sucedido. Tener un poquito más de humanidad, ponerse la mano en el corazón, no cuando trae un paciente no lo trae por querer venir a molestar, sino porque de verdad uno quiere que se mejore el paciente, porque la persona se mejore. Pero imagínense, un paciente crónico de esos críticos que ya se ha traído consecutivamente y que tiene un historial grande desde mayo del año pasado. Y dejarlo morir de esa manera por falta de negligencia, por falta de médicos, no sé. No sé qué pasaría ahí, pero la verdad que no me dieron atención a mi papá. Sus familiares hacen llegar esta denuncia a este centro de salud y a las entidades correspondientes para una explicación frente a lo sucedido en el día de ayer. Enlace Noticias, estará buscando una respuesta por parte de la entidad y a la espera oportuna por parte de las entidades reguladoras frente a esta situación. Esto es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.